¡Rotilleras, señorita! Tienes que ir mirando bien para donde vais, yo voy a estar para atajarte, mirando justo por donde va a pasar. ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Bien! ¡Buena! Casi no lo pesco. Cuéntame qué hicieron acá. Aquí vinieron el Tai, vinieron todos los otros niños más chicos y plantaron tubérculos. Plátano. Plátano, taro, maniocas. Y de aquí es de donde salió la tierra para la meseta. Nos reutilizamos los lugares. Pedimos vida. Allá hay piñas también. Falta un poquito más de velocidad. Ahí justo escucharon que era acá. Sí. Bacán. Menos mal. Algo me dijo sube, sube. No, no lo llevo. No, no lo llevo. No levo. No levo. No levo. No levo. No lo llevo. Te lo hago, me saco a venta Ahí voy bombeando todo lo que puedo y esquivo las raíces, seco atacacha, aquí dije no, ya me saco mucha ventaja, no estoy al lado todavía, está buena esa toma, grande ata weón, vamos por más Casi se come el árbol, mira mis huellas quedaron ahí y me derraparon, porque me abrí pero cuando me metí por dentro El pedaleo del German Se ve la concentración en sus ojos Mira la Vale La Vale ya se subió Valentina, tirate el primero con calma y de ahí le voy agarrando el ritmo Acá nano, en estas partes te queda el borde muy alto Se te cae el neumático y no lo puedes volver a hacer entrar Estás haciendo esto, ¿viste? Claro, con eso queda perfecto Falta de ahí para allá Me maté Y que ahí, pues, abajo El tío se cayó de ahí para abajo ¿En serio? Todo en calma weón Cacha Valentina ¡No! ¡No! ¡No, no llevo! ¡No, no llevo! Casi me como uno los chicos en la baja ¡Wow! 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 ¡Buoaa! ¡De asusto ver al niño andando en pici! ¡Vamos, Taija! ¡Bueno! ¡Cuidado atrás! ¡Dale, A-ta! Esto se veía más chido en el video ¿Si? No, si hay buena estructura, es grande Linda, ¿quieres probar? Tenéis que partir de abajito, despacio Mira Tenéis que saber que podéis subirte y desmontarte Sin pegarla al tronco Te metís por aquí Y te bajáis Se hace más fácil de lo que se ve Como que cuando lo estáis haciendo Se te van alineando los puntos donde tenéis que ir andando Caché que por aquí ya voy a quedar la linea para allá Entonces tenéis que subirte un poquito Y una vez que te subáis Entráis aquí Y aquí ya vais a cachar que tenéis la pasada ya Entonces te vais a poder bajar cuando tú queráis ¿Más fácil o más difícil de lo que pensabas? Más fácil, pero igual no sé Trata de andarlo y bajarte Andarlo y bajarte No, pero volar la linea No, no un buen plan No aún Pero sería increíble Sería la pasada Wall ride Uy, casi me le dio ¡Banú! 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 Da vértigo cuando quedai colgado ahí arriba y decís ¡Banú! ¡Banú! Tu cabeza tiene que estar derecha Lo que haga la bicicleta es lo mismo Vá ahí, mirándolo todo el rato ¡Banú! ¡Mierda! 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 ¡Venga! Bueno Si Es que como que te deja bien Es loco pero es seguro ¡Nano! ¿Te acordás la pirca que hablamos cuando venimos subiendo? ¡Ahí es donde nos juntamos! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen vuelo te pegaste! ¡Cayó con este lado así para abajo! ¡Cayó con ese lado ahí! ¡Bah! Y perdimos señal. Es que me metí detrás del cerro. Ese es el problema. No vi la inclinación. No lo habríamos alcanzado a grabar por la batería del dron, pero ahí viene. Te enseñas competencia, Rafa. Es muy gallino. Uno no se mete. ¡Taxi! Vamos, joder. ¡Oh! Afirmate bien. ¡Claro! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Woo! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Sanotín! Todos estos stickers se quedan en la isla, así que chiquillos, acá hay poquitos de los nuevos. Dame dos palas. Vamos de vuelta para la casa. No estamos muy emocionados por irnos de vuelta a la casa. ¡Suscríbete al canal!